En este vídeo de formación vamos a aprender a manejar la base de datos Psyche. El contenido del curso va a consistir en ver qué es la base de datos Psyche, cómo podemos acceder a ella, vamos a aprender a realizar búsquedas básicas y a filtrar estos resultados, también veremos cómo realizar búsquedas avanzadas, cómo gestionar los resultados que obtenemos, cómo seleccionar y exportar los registros, cómo crearnos una cuenta en Psyche, también cómo nos podemos suscribir a revistas, guardar búsquedas y crearnos alertas y crear listas de referencias y ver cómo acceder a los sitios de ayuda. Vamos a ver qué es Psyche. Psyche es una base de datos bibliográfica que da acceso a los sumarios de las principales revistas de psicología, logopedia y áreas afines. Fue creada en 1996 por la Biblioteca de Psicología de la Universidad Complutense y recogía los artículos de las revistas españolas especializadas en la materia que ingresaban en la biblioteca. En 2022 se ha reestructurado su diseño y su contenido en colaboración con Dialnet y se han incluido nuevas funcionalidades que vamos a ver a lo largo del curso. Su cobertura temporal es desde 1970 y vamos a encontrar fundamentalmente artículos de revistas que en muchos casos de ellos podremos acceder al texto completo. Vamos a ver cómo podemos acceder a Psyche. Podemos acceder localizando la base de datos en el catálogo CISNE, escribimos los términos de búsqueda y seleccionamos Psyche en el título y sería el primer resultado que nos muestra y pinchamos en acceso. Una manera más rápida de acceder es hacerlo a través del enlace rápido de la página web de la Biblioteca de Psicología. Vamos a ver cómo realizar una búsqueda básica. Desde la pantalla principal, la búsqueda que por defecto nos ofrece es la búsqueda básica. La búsqueda básica nos permite hacer búsquedas bibliográficas rápidas y sencillas, pero también podemos escribir en el cuadro aplicando los operadores boleanos que se utilizan habitualmente. Entre comillas para que recupere todos los términos, AND para que nos recupere ambos términos, OR para que nos recupere un término u el otro término y NOT si no queremos que nos recupere resultados que contengan ese término, además del truncamiento. Por ejemplo, vamos a buscar qué hay publicado sobre trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ANF, tratamiento, ANF, niños, con el truncamiento para que así nos pueda recuperar tantos resultados que contengan niños o niñas. Y se nos mostrarían los resultados. Por defecto, los ordena por relevancia, pero los podemos ordenar por novedades. En Psyche o por año de publicación, la diferencia entre estas dos es que por novedades en Psyche no tienen por qué ser los artículos más actuales, sino que pueden contener algún retrospectivo que se haya añadido recientemente a Psyche. En algunos resultados, tendremos el acceso al resumen y al texto completo. Pero no siempre en todos. En el margen izquierdo, tenemos los filtros por si queremos acotar nuestra búsqueda. Podemos filtrar por texto completo, por rango de años, idiomas o descriptores. Los descriptores son palabras clave. Psyche no tiene un tesauro como Psykinfo de la APA. Son las palabras clave que tienen los artículos y que las han dado los autores. Si pinchamos en mostrar más, nos muestra a todos y nos puede ayudar también a filtrar nuestra búsqueda. Vamos a ver cómo se visualiza un registro en la base de datos. Accederemos a un registro pinchando en el título del mismo. Si accedemos, vemos que es muy completo con los datos que nos aporta. En localización, nos muestra la revista en donde se ha publicado. Si pinchamos en ella, nos lleva a los datos de identificación de la revista, como el ISSN, su página web y en la derecha todos los números publicados por la revista. También podemos acceder desde el registro al número completo de la revista donde está publicado ese artículo. Esto es muy interesante en el caso de números monográficos. Vamos a ver cómo realizar una búsqueda avanzada. Accedemos a la búsqueda avanzada pinchando en el triángulo de la derecha de la caja de búsqueda. Este tipo de búsqueda nos permite acotar un poco más nuestras búsquedas. Hay que seleccionar siempre la opción de artículos de revistas. Además, tenemos la opción de buscar por contiene las palabras por títulos, resumen o autor. Vamos a realizar una búsqueda sobre artículos que contengan las palabras TDAH o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y que hayan sido publicados entre el 2020 y el 2023 en la revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes. Y estos serían los resultados obtenidos, ordenados por años de publicación. También podemos aquí aplicar los filtros de la izquierda si lo necesitamos. Una vez que hemos encontrado resultados relevantes para nuestra investigación, seleccionamos aquellos que nos interesen y se nos van a ir añadiendo en el botón Opciones en Selección. Si pinchamos en Selección, se nos muestran los resultados seleccionados y desde aquí, pinchando en el botón Opciones, podremos exportarlos al gestor bibliográfico Redworks a un fichero RIS, texto o BIP-Test. El fichero RIS nos servirá para importarlo en cualquier tipo de gestor bibliográfico. Todo esto lo podremos hacer sin crearnos ninguna cuenta, pero para el resto de funcionalidades que veremos a continuación, es necesario que nos creemos esta cuenta gratuita. Si ya tenemos una cuenta creada en Dialnet, esta nos servirá y solo tendremos que identificarnos en Acceso a usuarios. Si no tenemos creada una cuenta en Dialnet, nos tendremos que registrar de manera gratuita y nos servirá tanto para Psyche como para Dialnet. Para ello, tendremos que rellenar este cuestionario. Una vez que ya tenemos creada la cuenta y nos identificamos, podremos suscribirnos a revistas, guardar búsquedas y crear alertas y por último crear listas de referencia. Vamos a ver en primer lugar cómo suscribir a las alertas de revistas. Primero deberemos localizar la revista que me interesa que me avisen de los nuevos artículos que van incorporando. Desde la pantalla principal pinchamos en Revistas y desde esta nueva página tenemos varias opciones para localizarlas. Hay un listado con todas las revistas incluidas en Psyche, bien búsqueda por inicial o también buscándola desde el cuadro de búsqueda. Por ejemplo, vamos a localizar la revista The Spanish Journal of Psychology y se nos muestra el resultado. Debemos seleccionarla desde la casilla y ya tendríamos hecha la suscripción. Cada vez que se introduzca un nuevo número en Psyche nos va a llegar un aviso a nuestro correo electrónico. Para saber las revistas a las que estoy suscrito lo vamos a ver desde el área de usuario en el apartado suscripciones y vemos que estoy suscrita a las revistas de Psiconcología y al The Spanish Journal of Psychology. En el caso de que queramos cancelar la suscripción solo tendremos que desmarcar desde aquí la casilla de la revista correspondiente. Estando identificados también podemos guardar búsquedas y crear alertas. Una vez que he lanzado la ecuación de búsqueda que me interesa y me muestre los resultados desde el botón Opciones vemos el desplegable y seleccionamos Guardar búsqueda. Nos pedirá que le demos un nombre a esta búsqueda y establezcamos la frecuencia. Aquí es donde vamos a distinguir entre lo que hagamos sea una alerta o una búsqueda guardada. Si no queremos que nos manden ningún correo sino tener la búsqueda guardada para que cuando yo quiera lanzar esa búsqueda y ver los resultados tendremos que seleccionar desactivada la frecuencia. Pero si lo que queremos es crear una alerta para que nos avisen por correo electrónico de lo nuevo que se incorpore con mi criterio de búsqueda deberemos seleccionar con qué frecuencia queremos que nos avisen si diaria, semanal o mensual y le damos a Aceptar. Desde nuestra área de usuario en Mis búsquedas vemos las búsquedas que tenemos guardadas y desde aquí podemos lanzar la consulta pinchando en el título. Podemos tener almacenadas hasta 20 búsquedas. Otra opción que nos permite realizar si estamos identificados es la creación de listas de referencias. Una vez que tenemos los resultados de nuestra búsqueda podemos seleccionar los registros que nos interesen y pulsamos en Opciones Añadir a referencias Crear lista de referencias y nos mostrará una nueva ventana en la que podremos configurar los datos de nuestra lista de referencias como el título corto el título largo la descripción y la visibilidad que tiene si es privada y solo quiero verla yo si quiero que la vean usuarios de la UCM que la vean los usuarios registrados o cualquier persona de Internet. Desde nuestra área de usuario en Mis referencias podemos ver la vista preliminar para ver cómo van a ver esta lista de referencias el resto de usuarios. También podemos editar la lista o eliminarla. Además podemos compartir esta lista que hemos creado por correo electrónico por Facebook o Twitter. Y esto serían las principales funciones que nos ofrece SIC. Además si tenemos alguna duda disponemos de este botón de ayuda. Si aún así no encontráis lo que buscáis en la biblioteca de psicología os podremos resolver cualquier duda que tengáis tanto presencialmente como por teléfono o correo electrónico. nos ofrece la biblioteca la biblioteca de psicología